... ...bailes tradicionales, mucho sentimiento autóctono... ...y hasta juegos de la infancia... ...con este ánimo casi una veintena de mujeres... ...de la Asociación Santa Ana de Mora de Toledo... ...ha acudido hasta la ermita de la Virgen de la Antigua. Todos los años vengo a la comida de la Antigua... ...sabe, porque tengo mucha fe en ella... ...y lo paso muy bien. Pues aquí pasamos un día extraordinario... ...comemos, merendamos, bailamos, cantamos... ...de todo un poco... ...y es más, lo bonito es que estamos todas en muy buena armonía. Ahora vamos a comer una paella... ...y luego pues cantaremos a la Virgen y todo lo que venga. Ponemos una fecha que no cae todos los años el mismo día... ...hoy este año es el día 14... ...otros años a lo mejor es en el mayo... ...otro día que no es fija. Y es que estas mujeres tienen muchas actividades... ...a las que dedicar su tiempo juntas. Aquí se cose, se hacen trabajos manuales... ...se juegan a las cartas... ...y lo pasamos pues muy bien. Pero llevar una asociación no es tarea fácil... ...sino que se lo digan a su presidenta. Es pesadito ya tantos años... ...pero compensa que ves a muchas mujeres... ...que están contentas ellas también. Por eso a la Asociación de Mujeres Santa Ana... ...aún le queda un largo camino por recorrer. No en vano llevan activas 15 años... ...y el número de sus asociadas... ...ha crecido en más de 300... ...desde que fuera a crear.